...de buen cine, pero no solo de proyectarlo, de exhibirlo, sino también de discutirlo, de charlar y nada menos que de la mano de sus protagonistas, en este caso con la linda invitación que propone Plano Americano, cineastas proyectando, exhibiendo, sugeriendo y recomendando películas de sus colegas. Vamos a ver entonces el avance de este ciclo que comienza en estos días. Plano Americano, una película más una charla. Sala Zitarrosa, entrada libre. Entrada libre y una preciosa oportunidad para encontrarse precisamente a realizadores discutiendo, conversando sobre cine desde el entusiasmo. Pablo Stolmica, de la Solé, ¿cómo están? Bienvenidos a Buendío Uruguay. Muchas gracias, buenos días. Bueno, viene con mucha fuerza realmente esta edición de Plano Americano, que concretamente en esas charlas, ¿qué universo puede darse? ¿El del intercambio? ¿Participa, por ejemplo, el público? Sí, la idea es, bueno, cada uno de los directores eligió una película del otro director. Entonces, la charla es entre el director que eligió la película y el director que la hizo para que conversen de la película y pueden ampliar, si quieren, con participación del público. Claro, no necesariamente entrevista, sino capaz que puede ser pregunta o puede ser... Sí, la idea es que cada uno de los programadores, digamos, se arma como su pequeña mini-entrevista de cinco o seis preguntas. Pero, por nuestra experiencia anterior, que el año pasado ya lo hicimos, eso se va como desarmando y se va yendo como por las ramas. Y después hay un momento en el cual, bueno, el público puede como interactuar con el director, que es parte como de la idea nuestra era, bueno, primero partir de la base esa como de que los realizadores somos básicamente espectadores que un día decidimos como... Agarrar la cámara, escribir el guión. Claro. Y esa idea como de, bueno, ¿qué a mí me gustaría...? O sea, vi esta película que me impactó, ¿qué me gustaría preguntarle a este tipo? Bueno, entrenarlo ahí, lo tenés al tipo, entonces le podés preguntar. Y desde el espectador, ¿no? Es como, o sea... Yo le puedo preguntar unas cosas como desde el realizador, pero el espectador que está ahí también lo tiene el tipo acá adelante. Y también le podés preguntar lo que se le ocurra, digamos, que... Es como un poco un deseo... A mí como espectador se me dio ese deseo, ¿no? Como ir a Cinemateca a ver películas de un húngaro que nunca más lo voy a conocer en mi vida, pero decir, ¿qué me gustaría hablar con ese tipo? Y preguntarle, ¿en esa escena qué fue lo que hizo? Tipo, no sé, ¿qué quiso decir? Esa es la pregunta más... Y en este caso, ¿quién elige es, digamos, el propio cineasta elige su película o alguien elige por él? No. Nosotros lo que hicimos fue invitar a tres directores argentinos, e invitarlos a que eligieran cualquier película uruguaya. Y eso, entonces, esa es una de las formas. Las películas uruguayas fueron programadas por los argentinos. Y después invitamos a tres directores uruguayos a que eligieran una película de esos directores argentinos. Así fue la dinámica. ¿Qué quedó de la primera edición del año pasado? Bueno, en realidad fue eso. Mirá, el año pasado lo hicimos en un lugar pequeño que tenía poco aforo y casi todas las veces quedó mucha gente afuera. Fue como muy dinámico. Hubo diferente tipo de público en las distintas veces. Dependía de la película. Eso nos gustó. Fue como una sorpresa que nos gustó. Y además, una cosa que la gente no solamente iba a dar la película, sino que se quedaba la charla, participaba. O sea, se quedaba la charla, que hay una parte de la charla, digamos que la gente solamente es mirar la charla, pero después quedaron participando. Es que capaz que ese es el plus en el imaginario. Hoy por hoy hay muchas formas de acceder a una película. A través de distintas plataformas del cine, ni qué hablar. Pero ese segundo capítulo de la película, es lo que me parece que termina enriqueciendo más la experiencia. Sí. Digo, bueno, eso te decía antes. Entonces, para mí es como una cosa que a mí me pasa como de ver películas y después ir a mi casa y buscar en internet. Claro. ¿Querés ir conversando? Este tipo de cosas. ¿Querés ir conversando? Entonces, bueno, y además, lo que pasa a todos, que es como ir con amigos y salir de la película, ir a un bar y charlarla. Bueno, esto es lo mismo, pero bueno, con un poco más de mediado y más organizado. Va a tener entrada libre todas las funciones. Entrada libre. Comenzando mañana. Exacto. Es todos los miércoles y jueves, todos no, digamos, los primeros tres miércoles y jueves de julio. Salvo el día del paro, que vamos a cambiar, y va a ser martes y miércoles. Ah, y el 12 y el 13, que es martes y miércoles, porque el 14 hay paro general. Muy bien. ¿En la sala Citarrosa, entonces, a partir de qué hora? De las 20 horas. De las 20. Proyecta la película a las 20 y luego se... Proyecta la película, hay una charla, está la charla después, y bueno, después cada uno se irá a seguir conversando en su casa. O sea que ya, podemos decir que ahora que se realiza esta segunda edición, ya se está pensando en continuar y ampliar Plano Americano? Es una gran pregunta. Nos requiere mucha energía. Somos un grupito, Micaela y yo, y hay más gente. Somos cinco o seis que lo armamos todos juntos. Y nada, bueno, sí, requiere bastante energía. Entonces, sí, supongo que haremos el año que viene, pero bueno, depende de nuestra energía. Contémosle a la gente desde el lugar técnico, pero también, bueno, desde lo que se quiere hacer llegar, ¿por qué Plano Americano? Es una gran pregunta, ¿no? En realidad, el Plano Americano es este, permiso. Sí, 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 adelante. El Plano Americano es un plano que va hasta acá. Exacto. Y que es americano por las cananas, ¿no? O sea, por eso está Clint Eastwood en... Claro, y nada, estuvimos jugando como nombres y nos parecía lindo como ese plano que es como ni muy cerrado ni muy abierto. Y le vamos a tapar a los entrevistadores y tapamos acá en una... Llegan hasta ahí la toma. No, no sé, fue como un nombre que encontramos que nos gustó. No es porque a veces del sector audiovisual se le quiera cortar las piernas a los realizadores. Me parece una re linda... Podemos agregarse ese... Una re linda interpretación. Bueno, me salió hoy y no prometo que se vuelva a repetir. Hay una actividad adicional que es la de... En el Centro Cultural de España, a las 11 de la mañana, el jueves, digamos, cada uno de los directores argentinos da una charla sobre dirección de actores. ¿Qué te parece? Como una especie de masterclass, digamos, de dirección de actores. Recordemos que estamos hablando de, aparte, tres directores argentinos muy relevantes dentro de la escena, del panorama del cine argentino de hoy. Celina Murga, Ana Katz y Martín Rejo. Y también es de entrada gratuita. Estupendo. Recordemos, 11 de la mañana, ¿qué días entonces? Es jueves 7, miércoles 13 y jueves 21. Perfecto. En el Centro Cultural de España. Hay una web o una página donde podamos seguir las actividades. www.planamericano.org Perfecto. Micaela, Pablo, un placer haberlos recibido. Y bueno, que se siga ampliando. No el plano, pero sí al menos la actividad. Las ediciones. Gracias.